Te desvestiste, lo hicimos ya en la habitación Qué rico mami, pero en cosas del amor mucho fallaba No vi nada, mi amor algo esperaba de tu mirada Perdidos, sé lo que siento, pero tú no Nos entendemos haciendo el amor No hay nada más que eso, estamos perdidos Perdidos Y yo no sé, yo no sé, yo Si fue algo más que el placer Si me amaste alguna vez, yo O si fuiste mi mujer Por lo que yo